Curiosidades y más presenta Irina Baeva así le ha sacado provecho a los ataques que ha recibido tras polémica. La famosa actriz rusa Irina Baeva fue invitada a la recién inauguración del hotel Gran Fiesta Americana en la ciudad de Oaxaca y respondió para quien, como ha hecho frente a los ataques que ha recibido desde hace poco más de un año que se reveló su relación sentimental con el famoso actor de telenovelas Gabriel Soto, expareja de la actriz Geraldine Bazán con quien Gabriel Soto tiene dos hijas. Antes de comentar la forma en que ha sacado provecho de las agresiones y ataques en redes sociales, la famosa actriz nacida en Rusia comentó la fascinación que siente por la cultura mexicana y compartió su punto de vista sobre tradiciones oaxaqueñas como la guelaguexa. Además comentó que ha aprendido nuevas palabras como es guelaguexa, calenda y muchas más. Estoy muy emocionada agradeciendo la invitación. Es un lugar increíble. En todo el espectáculo que estamos viviendo, como rusa siempre está padre conocer más. Yo no conocía la capital del estado de Oaxaca y cada región de México tiene cosas, como allí el mezcal está increíble. Bueno, yo creo que ya estamos en otra etapa de pasar página, de transformar lo negativo en positivo, que finalmente creo que de eso se trata la vida. De ver cómo están las cosas, de aprender de nuestros errores y también muy emocionada de la respuesta positiva que está teniendo el proyecto Arriba Eva. Y finalmente, algo tan feo que puede ser terrible como los ataques en redes, como el ciberacoso, pues dejó algo muy padre como Arriba Eva. Porque además en mi caso, todo es muy evidente en mis redes. Pero no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres. A lo mejor no a un mismo nivel, pero es algo que las afecta y creo que es muy padre compartir algo que les puede ayudar. Comentó la actriz rusa. La relación entre los actores Irina Baeva y Gabriel Soto es cada vez más seria. Pese a todas las críticas y conflictos que ha tenido que vivir la pareja, en días pasados Gabriel tuvo la oportunidad de reunirse con algunos familiares rusos de Irina Baeva y es ella misma quien reveló ante los medios cómo fue el esperado encuentro. A través de una entrevista con la prensa, la actriz de 27 años, Irina Baeva, reveló que sigue igual de contenta con su relación al lado del actor de 44 años, Gabriel Soto. De igual manera, la actriz de Soltero con Hijas declaró que su hermana, cuñado y sobrinos ya han llegado a México desde Rusia y por primera vez Gabriel Soto se reunió con su familia. En días pasados, el papá de Gabriel Soto declaró que acepta la relación que tiene su hijo con la actriz de origen ruso y afirmó que nunca había visto tan feliz a Gabriel Soto, dando a entender que el romance que tiene con Irina es mucho más especial del que tuvo con su expareja Geraldine Bazán. Sin embargo, Irina Baeva también comentó que a sus familiares les ha agradado su novio Gabriel Soto, aunque no han podido tener una relación tan cercana, ya que el idioma es una gran barrera entre ellos. Fuimos por ellos al aeropuerto y los llevamos a la casa y todo súper bien. Aunque, pues obviamente, la barrera del idioma porque mi familia no habla español y Gabriel Soto evidentemente no habla ruso, entonces entre gestos y traducciones medio se entienden y medio no, pero estamos muy contentos, expresó Irina a los medios. La famosa actriz rusa Irina Baeva expresó que está muy feliz de poder compartir tiempo con sus familiares rusos y contó que su novio Gabriel Soto por el momento no ha podido aprender su idioma madre. Incluso bromeó con el hecho de que cuando ella habla ruso, él no le entiende nada y que incluso sus amigos deben poner alguna aplicación para traducir idiomas y saber qué está diciendo. Pese a ello, Irina Baeva ha logrado colocarse en las telenovelas mexicanas en diferentes producciones por su talento y belleza, lo que le ha ayudado a poder dominar mejor el idioma español, así como las palabras originarias de la cultura mexicana. ¿Y tú qué opinas de lo que ha hecho Irina Baeva después de la gran polémica en su relación con Gabriel Soto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.